2019 ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina así que bueno cuáles son las tendencias que se vienen muy fuertes por supuesto cortes va a haber un montón de variedades de cortes yo siempre les digo traten de personalizar el estilo por más que sucede cabello corto mediano o largo con capas es importante ver lo que te queda bien a ti entonces para eso es importante ir con un estilista un profesional que te asesore y te recomiende de acuerdo a tu tipo de piel a tu tipo de cabello a tu textura a lo que te dediques pero si es importante renovar la imagen y el estilo yo siempre digo que dos veces por año en la temporada de otoño o invierno y primavera verano hay que cambiar el look y el estilo hay que animarse a probar cosas diferentes el cabello crece no tengan miedo y es importante siempre estar actualizado los colores bueno se va a usar también de todo desde los colores que son muy fuertes como los castaños los rojizos los cobrizos en un color más plain o más íntegro pero con mucho brillo ok también vamos a seguir viendo mucho lo que son las puntas gastadas que es la famosa técnica de para yage en este caso va a depender mucho del gusto a la preferencia de la mujer puede ser desde muy suavecito con uno o dos tonos más claros o mucho más agresivo hacia las puntas bien 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 clara va a depender mucho del gusto en un momento me dice no ya pasó la moda de los cabellos violetas verdes azules no 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 esa tendencia vino para quedarse y se va a seguir usando un montón desde las teenager hasta las señoras de 70 años 80 años si se usa también porque va a depender de lo que quieran usar son colores cuanto más avanzado estamos en edad obviamente el color tiene que ser más suavecito podemos jugar con los pasteles los celestes los rosas los aguamarina bien claritos y si eres joven y te animas los colores súper estridentes bien yo están a la moda la que quieran jugar también con dos o tres colores importante recuerden que como en la ropa los colores oscuros te van a disimular o te van a disminuir los colores claros te van a agrandar o sea que si tienes un rostro redondo es importante alrededor de la cara en el frame en el marco es importante usar colores más oscuros porque te van a hacer ver la cara más delgada si al contrario tiene la cara delgada conviene aclarar la parte del contorno para que te haga ver la cara más gordita y más llena son cosas ópticas que a la hora de cambiar un look te van a hacer ver muy pero muy bien ok si tienes la cara redonda también es importante el corte darle volumen en la parte de arriba a la hora de estilizar puede jugar con el cepillo para darle más levantamiento a la raíz y te va a estilizar el rostro si tienes el rostro largo al contrario lo que mucha gente piensa conviene que el cabello esté más corto porque entonces te va a hacer ver el rostro un poquito más redondo o más ovalado que es el rostro perfecto y hasta lo que tenemos que llevar siempre cuando jugamos con color con cortes o con peinados